El mundo del TikTok, con su simpatía, su ritmo, su lipsing maravilloso y su belleza, Erika Buenfil conquistó el corazón de nada más ni nada menos que de Luis Miguel. Erika Buenfil, te saludo con mucho cariño, querida güera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos allá en el foro? Muy bien, gracias a Dios. Estoy encerrada, como todos, no saliendo más que lo estrictamente necesario, pero aquí en casa, en casa todo el tiempo. Oye, Erika, pero bailando, creando, haciendo fonomímica, practicando el lipsing, metiendo pasos bien padres de baile. Estás muy cañona, Buenfil. Ay, muchas gracias. Mira, ha sido como algo muy divertido, algo que me entretiene, que lo hago meramente como todo de escape. Y que esto surgió desde antes de la cuarentena, pero hacía uno por ahí a lo lejos. Y de pronto se formó en algo muy divertido para mí, o sea, como una personalidad no explotada nunca. Y bueno, pues me desahogo ahí, me desahogo y bailo y brinco y no me da pena, que es lo que está peor. Oye, güera, ¿y quién es tu equipo de producción? ¿Quién es tu camarógrafo? ¿Quién es tu iluminador? No, yo todo. Nico, ¿no? Wow. Todo. No, Nico es nada más el equipo de tecnología. O sea, a ver, hijito, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le pongo brillos? Él fue el que me dijo, necesitas más luz. De pronto me dice, hay unos que no me dejas hacer. Esto no lo vayas a hacer, ¿no? Porque qué oso con mis amigos. Pero de ahí en fuera, yo he ido aprendiendo y me los hago sola. A ver, Buenfil, ¿cómo cuál no te dejó hacer? Platícame. No, me dejó hacer el almohada challenge. ¿Por qué? ¿Por qué? Que porque era para cuerpazos. Así, o sea, literal. Y que era para las chavas que eran modelos y que qué pena. Y luego dice, esa imagen ahí se va a quedar. Y luego van a decir que qué tiene con mi mamá. Y no, no vienes al caso. Y no me dejó el almohada challenge, ¿no? Y le digo, pero me bronceo, me maquillo, me veo bonita, me cuido. No, mamá, pues. Y luego hay otro, otro que dice, era que era muy bueno, que dice, flaca, ¿por qué dejas de estar echando relajo? Por no decir la palabra. Y entonces la respuesta era, pero como no estoy flaca, le sigo. Y dice, ay, no, mamá, no te queda. O sea, me los cuestiona, de verdad. Hay unos que ya de pleno ni le pregunto, mejor los hago. Oye, Erika, perdón, pero es que tienes cara de niña que no dice grosería, Buenfil. Sí, de pronto la solté. Y a él le hemos hablado tú y yo. Sí, y de pronto la solté. Mira que he recibido llamadas de mucha gente que hace mucho no me buscaba, simplemente para saludarme, para reírse, o como dices tú, por la sorpresa, o otros diciendo, bueno, es que eres tú realmente. En fin, o sea, ayer en la noche, porque aparte le digo, hoy me voy a producir, entonces me invento y me disfrazo, o me maquillo, o me pongo cosas. Y entonces las primeras veces Nicolás nomás se tapaba la cara, como que vergüenza a mi mamá. Y ayer hizo un comentario muy chistoso con sus amigos, porque pues ya ves que están en clases, ¿no? Por internet. Entonces yo bajo toda producir, toda hecha, y dice, no, no, no. Mi mamá le echa ganas al TikTok, como la maestra a las tareas. Mira. Sí, pobre, pobre. Sí, 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 sí. Pero ya aguantó vara. Claro, buenas tardes, te saluda Michu Balcaba. Eres tan vuelto la reina de las redes sociales, no lo podemos eso negar, definitivamente. Pero también luego, por comentarios, te llegas a meter como en camisa 11, o llegas a estar en tendencia también en las mismas redes, por ejemplo, con tus comentarios con Luis Miguel, que ya nos platicaste que esto fue en Monterrey, que ustedes se conocieron, ¿verdad? Ay, sí, pero eso ya es historia muy vieja. Bueno, ahora, en esta entrevista... Antes de que naciera Nicolás, ya Nicolás tiene 15 años, imagínate ya. Pero lo que sí, fue que en esa entrevista dijiste que tú nunca volverías a andar con un godín. ¿Qué te hicimos los godines, buen fil? ¿Qué pasó? Ay, no, yo tuve un godín. Es que de repente te dicen, este, búscate una persona menos importante, tal vez con un trabajo más normal, porque a ti te gustan como que la gente como de mucho nivel y demás, ¿no? Y entonces, no, no, no era cierto. O sea, yo simplemente siempre he querido con... que me quieran y nada más, ¿no? Y que pasemos y caminemos de la mano y demás. Pero de repente te enamoras de un godín y te trata peor, entonces, pues mejor te trata igual. No, mejor nada. Mejor nada. Oye, ¿cuál sería así, bien, bien la definición de un godín para ti? Pues mira, yo con mi respeto, hay gente muy respetuosa y muy linda y no quiero menospreciar ni mucho menos, pero no, pues no es godín, más bien es como... no es necesariamente sea godín o no sea godín. O sea, yo creo que el hecho de que de pronto a lo mejor no tengan un éxito profesional, de pronto como que les estorba una figura pública, me queda claro que es muy difícil vivir con un artista y lidiar con la fama y lidiar con esto. Y entonces de pronto una persona que tiene una carrera que a lo mejor no es tan exitosa, pues entra en competencia, ¿no? Entonces, no es godín, simplemente una persona insegura, ¿no? O sea, no quiero menospreciar porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Y ahorita estás enamoradona o no? No, ¿a qué hora? En la cuarentena, como dice, hay un TikTok que dice, en la cuarentena, no, no estoy enamorada. No, no estoy. Estoy muy a gusto. Con su ignorante. Pero vamos a regresar al TikTok y voy a vincularlo con una etapa de tu carrera cuando fuiste cantante. Fíjate nada más, el TikTok te da la posibilidad de ser todas las cantantes del mundo. Pero canto como se me pega la gana y canto con la voz que yo quiera. Claro. Me divierto muchísimo y bailo y, bueno, ritmo tengo. Pero mucho, mira, puedes bailar, puedes cantar con la voz de un hombre, de una mujer, de una mujer robusta, de una chavita, de un niño, de lo que quieras. Oh, no, y juego bastante. Mira que ha sido como que me divierto y canto la canción que me gusta. Al principio hacía los TikTok sin importar qué iba a pasar porque nunca me imaginé lo que iba a pasar, ¿no? Ahora ya los pienso, dije, ¿quién? No quiero ofender, de pronto hay unos muy buenos que digo, híjole, ya los toman a mal, hay más ojos encima de mí, pero yo les sigo, yo les sigo, les seguiré. A ver, Erika, no pasa nada, los haters, los odiadores de la red, ahí van a estar siempre. Y sabes qué, nada les emona, nada les acomoda. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Tú síguele, sabes que te estás entreteniendo y nos estás entreteniendo a mucha gente. Oye, Erika, estamos porque me debes varias entrevistas que ya te las iré cobrando poco a poco. Claro que sí, claro que sí. Te mando un beso, güera. A ustedes, muchas gracias. Besos, Erika. Saludos al asesor, Nico. Claro que sí, gracias. 5.6 millones de seguidores en TikTok, felicidades, felicidades. Oye, perdón, amigo, ¿sí te acuerdas que alguien quedó de hacerlo del Pillow Challenge? ¿La Challenge? Sí. O sea, Mónica Noguera. Sí, bueno, lo traigo mañana, mañana, ahorita luego, en mi casa. Pues sí, ¿lo quieres hacer aquí? No, es que yo lo iba a hacer acá, dije, a ver, tráganme una almohada y un cinturón y... No, ¿qué tiene que ser en tu cuarto? No, no, no te preocupes. A ver. La chiquita. Gustavo me da esto, es con una almohada más grande. Pues se prestamos, si no, es más chico. No importa, no, no, lo voy a hacer aquí y mañana tengo la foto, ¿ok? ¡Ea, ea, ea! A ver, a ver, no nos quieras engañar, no nos quieras dar gato por liebre, es un baile. Ay, no, el Pillow Challenge no es baile. Claro que sí. Es nomás la foto con la almohada y con el cinturón, ¿verdad? Yo vi a Raúl de Molina, el gordo de Molina, haciendo... No, ¿qué es bailo? Sí. Ya que anda tan caritativa, va. Anda muy condescendiente la Noguera, aprovecha. Bueno, lo traes mañana sin pretexto, Chaparrita. Con baile y todo.